Venimos buscando los partidos, venimos tratando de jugar, buscamos ser protagonistas, buscamos tener la pelota, buscamos siempre tratar de someter, de mostrar su prioridad. Hoy se ganó, quizás nos fuimos un poco de la estructura de lo que estamos trabajando de principio de año, se nos fue un poco desde ese aspecto. Hoy lo que significó esta victoria fue que a pesar de que las indisciplinas, que por ahí son situaciones de cada jugador que por ahí se va de partido, quiere hacer su partido o se va, es un deporte muy físico, entonces por ahí te vas, te salís de ese libreto y a pesar de eso poder haber podido mantener, haber podido defender, haber podido atacar, proponer, así todo. Creo que eso significa que tenemos mucho potencial, hay que laburar muchísimo, muchísimo hay que laburar las estructuras, pero que tenemos muy buen nivel de jugadores, muy buen nivel de ganas de querer usar esta camiseta. Hoy personalmente quizás no pude, como siendo capitán, me hago responsable mucho de las situaciones del partido, no pudimos saber ir a nuestra base, ir a donde nos sentimos cómodos y por ese lado quizás no estoy tan contento, pero fue positivo porque se sacan muy buenas cosas y nos damos cuenta del potencial que tiene este equipo. ¿Qué pasó en el segundo tiempo? ¿Qué crees que pasó? Desorganización, muchas indisciplinas, amarillas, no supimos armarnos, ir a lo que quizás la situación se daba mucho, había mucho griterío por afuera de la cancha, que gritaban esto y lo otro, que todos quizás tenían algo para opinar y eso quizás no nos llevó a poder organizarnos y poder hacer lo que nosotros no nos sentimos cómodos.